Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo directo de Unriders. En el día de hoy lo que vamos a ver y vamos a tratar va relacionado con la gestión de los archivos. Vamos a ver esta parte que en las últimas semanas, en los últimos meses, ha habido usuarios que han estado preguntando cómo podían gestionar de una manera un poco más fácil, con algún entorno gráfico, cómo compartir con otras personas contenido. Vamos a ver todo esto desde dos vertientes, dos puntos de vista, como lo queráis decir. Una es la propia gestión de los ficheros en nuestro servidor y otra es el mundo de la compartición de archivos desde nuestro propio servidor con otras personas e incluso llegar a hacerlo colaborativo. Y para hacer esto lo que vamos a ver hoy es una aplicación que la podréis encontrar en las community applications que yo creo que no os va a dejar indiferentes. Es una aplicación que se llama Codebox. Codebox a día de hoy es como un sistema operativo embebido para un navegador muy ligero, muy liviano, que nos va a permitir, entre otras cosas, gestionar todo nuestro sistema de archivos, compartirlo, trabajarlo colaborativamente de una manera muy sutil y que creo que también tiene su potencial. Codebox al final no deja de ser una aplicación que en su versión gratuita nos va a permitir tener hasta 10 usuarios, pero vamos a contar obviamente con ciertas limitaciones en esa versión gratuita que vamos a pasarlas un poco por encima. Aún así, la facilidad de instalación, como veréis a continuación de esta aplicación y el poder crear diferentes instancias de Codebox pueden suplir fácilmente parte de esas limitaciones que nos encontraremos. Para ello lo primero que iremos es a aplicaciones, a community applications y buscaremos la aplicación de Codebox. Vale, que es esta de aquí. Solo tenemos una, le daríamos a instalar y como veis esta aplicación es muy sencilla. La que es la plantilla, lo que tendremos que rellenar de esta plantilla es súper sencillo. Yo lo primero, permitidme que siempre le cambio el nombre para poder seguir instalando desde la community applications más instancias si lo necesitara. Y solo tenemos dos parámetros. En este caso el parámetro HTMLPHPFiles que apunta dentro de AppData. Por defecto viene así y es correcto. Y por otro lado el puerto. El puerto lo podéis cambiar sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que yo por defecto siempre cambio el puerto para todas mis aplicaciones internas. Ahora para esta demostración lo dejaremos tal como viene. Le daríamos a aplicar tal cual. Ya veis que solo he cambiado el nombre de la aplicación. Esperamos a que se descargue e instale. Ya le queda poquito. Es muy rápida. Vale. Nos vendríamos a el dashboard. Vale, y aquí la tenemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en registros porque como veis aunque se ha descargado lo que es el contenedor, el contenedor en sí tiene que arrancar y tiene que instalar todos los archivos necesarios. Vale, en este caso vamos a esperar un mensaje que nos indique que ha terminado esa instalación. En este caso esta aplicación todo dependerá también de vuestro servidor, de la potencia que tenga pues tardará más o tardará menos. En mi caso pues cuando ha acabado toda esa ristra, ese mensaje, ya estaba disponible. Y lo que vais a encontrar es esta primera visualización de la aplicación vía web donde nos aparece todo lo que va a instalar. No deja de ser una aplicación que contiene su propia base de datos, su propio PHP, todo embebido dentro del mismo contenedor. Vale, en este caso pues va a instalar todo lo que veis aquí con una versión PHP 8.2 y tal. Es que se recomienda PHP 5.3. La 8.2 es la que viene por defecto en la versión 6.12.6 de UnWrite. Por lo tanto, bueno, ya veis que nuestro UnWrite cumple todos los requisitos. Para toda la parte de la base de datos, si queréis mayor facilidad de uso y sencillez podéis directamente dejarlo como os viene. Si quisierais conectar una aplicación, una base de datos o así como el sistema caché con una aplicación aparte, un contenedor aparte, pues tenéis diferentes opciones que podéis marcar, ¿vale? Y ya os marcará, bueno, ya os dará toda la parametrización que podáis necesitar. Yo por defecto lo voy a dejar con SQLite que viene embebido dentro de Codebox y la propia caché de archivos, ¿de acuerdo? Vale. Por último es la configuración de la cuenta, esa primera cuenta de administrador, ¿vale? Nos da por defecto la cuenta es admin, pero se puede cambiar, es solo una sugerencia. En este caso, yo a esto pues le voy a llamar administrador para que no sea admin y le voy a poner una contraseña, que va a ser sencillita porque ya veréis que luego en el paso este se verá, pero como es una instalación de test que va a desaparecer, pues no hay ningún problema. Vale. Seleccionaríamos esto, le he puesto la misma contraseña que la cuenta, por favor vosotros seleccionar contraseñas que sean seguras, ¿de acuerdo? Ya sabéis, de más de 12 caracteres y que incluya pues todo lo básico, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, que son símbolos, números, etc. Vale. Aquí entraríamos, tenemos administrador, administrador y le daríamos iniciar sesión. Lo que vamos a ver aquí ahora mismo en este portal, que ya es nuestro propio contenedor, es que podemos seleccionar el lenguaje, obviamente podemos hacer login, podemos darle a recordar la cuenta y también encontraremos, nos da los enlaces para las descargas de la aplicación cliente de, pues para estos, estos tipos de sistemas operativos que son Windows, Mac y para dispositivos móviles tenemos Android y iOS. La aplicación de Android, deciros que la he estado probando y es una, te redirecciona una página web que te descarga directamente la APK, ese APK no está en la tienda de aplicaciones, por lo tanto ser conscientes de instalar APKs que no estén contemplados en Google Play o en otros markets de confianza, ¿vale? Básicamente porque lo que vais a ver, si no lo habéis visto ya, es que esta aplicación es muy china, el desarrollo de la propiedad es china y encontraremos, pues, secciones que estarán en chino y cositas en chino que no son problemáticas, pero que están ahí, ¿vale? Entonces, cuanto ni menos, es importante, pues, darle ese pequeño toquecito de mayor seguridad o de saber qué es lo que estamos haciendo. Iniciaríamos sesión y por defecto lo que nos aparece, by default, es entramos directamente en lo que sería un explorador de archivos. Este explorador de archivos lo que contempla es una serie de carpetas que vienen por defecto, documentos, escritorio, music pictures y privacidad segura, una carpeta un tanto especial, donde nosotros podremos subir, hacer cualquier tipo de acción. Esto no deja de ser un pequeño espacio que estaría en nuestro servidor y que nos permite, pues, aquí gestionar nuestros archivos. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien. Hasta aquí ya habéis visto que la instalación es sencilla, es rápida, es muy directa y no puede dar problemas, cero problemas. Pero esto no acaba aquí. CodeBox, como os decía, es un sistema operativo liviano. Entonces, esto que veis de gestión de archivos está muy bien. Pero, ¿qué pasa si damos escritorio? Pues, como veis, tenemos un escritorio que ya os digo que es liviano, funciona muy fluidamente en vuestro navegador. Incluso podéis llegar a ponerlo en pantalla completa y lo que tendríais es, pues, un poco ese camuflaje, que esto al final es un pantalla completa de navegador, pero es un poco el camuflaje del sistema operativo que tenéis debajo, para sólo trabajar en este entorno. ¿Qué nos permite esta sección escritorio? Pues, si bien veíamos que gestión de archivos es directamente a pantalla completa, no redimensionable, este gestor redimensionado y demás, si nos vamos a escritorio, lo que sí vamos a ver, si clicamos, por ejemplo, en My Computer, es que nos aparece todo en modo ventana. Que esto ya se parece mucho más a un sistema operativo al uso, un Linux o un Windows o un Mac cualquiera, ¿vale? Lo que nos va a permitir poder jugar y arrastrar elementos, cualquier cosa. Toda la programación de Codebox está hecha en base a HTML5, por lo tanto, el botón derecho es un botón que funciona y es muy práctico, ¿vale? Que en otros sistemas o en otros navegadores el botón derecho no deja de ser las opciones del propio navegador de esa página web. Pues aquí hay características que se pueden utilizar. Las únicas, lo único que me he encontrado es que, en mi caso, mi ratón contempla dos botones de navegación para ir hacia delante y hacia atrás. Estos botones, lo que sí que accionan es efectivamente el ir hacia delante o hacia atrás en el navegador. Por lo tanto, si yo le doy al botón, iríamos a la pestaña anterior, que era cuando estábamos en gestión de archivos. Por lo demás, el escritorio es completamente práctico y útil. Si os habéis fijado, y lo he hecho a propósito, cuando hemos vuelto de gestión de archivos, las dos ventanas que teníamos abiertas se han cerrado, ¿vale? Esto es normal y es una de las funcionalidades, no es algo que se pueda modificar. Siempre que cambiéis entre escritorio o gestión de archivos, lo que podáis tener abierto en la sección de escritorio no lo tendréis. Si volvemos a abrir una ventana y le damos a minimizar, fijaos que esta ventana viene aquí, a este espacio aquí abajo, ¿de acuerdo? Y si clicamos, se nos abre, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener diferentes ventanas y las podemos tener minimizadas, ¿vale? Porque no las vamos a perder, ¿vale? Las vamos a poder ir abriendo, las podemos escalar, ¿vale? Al más puro estilo, como os digo, de sistema operativo. Si cogemos la configuración de sistema, en lo que serían los ajustes, aquí podremos encontrar cosas muy interesantes. Toda la parte de configuración del sistema, unos ajustes básicos, por ejemplo, cambiarle aquí el nombre, lo vamos a llamar Loki Files, por ejemplo. A subtítulo de producto, esto que pone Codebox Explorer, pues lo podemos quitar y le vamos a poner File Explorer, por ejemplo, para que no contenga Codebox. Vamos a quitar estas aplicaciones, que no las queremos. Bueno, y le voy a decir que cuando entre, quiero entrar directamente en la versión de escritorio. Bueno, cositas. Como os decía al principio, Codebox es una aplicación que tiene una versión gratuita y versiones de pago. En esta versión gratuita, que es la que tenemos actualmente, ya veis que el número de usuarios admitidos son 10, de los cuales ya hemos utilizado uno, que es el de administrador, nos quedan 9 restantes. ¿Por qué digo esto? Pues porque como veremos más adelante, esto puede llegar a ser una limitación, así como otras limitaciones. Ya veremos cómo podemos, si es que se puede alguna de ellas, saltarnos estas limitaciones. Tenemos más opciones. Tenemos, por ejemplo, la configuración de lo que pone aquí de S, que no sabemos exactamente, entiendo que de seguridad. Encontramos una de las opciones más interesantes, además de la parte de cifra, etcétera, que es el login en, perdón, la doble autenticación, ¿de acuerdo? Existe. Yo siempre recomiendo, siempre que los sistemas la contemplen, sobre todo si vamos a exponer esta aplicación a través de un proxy inverso a internet, ¿vale? La única casuística es que cuando lo marquemos veréis que solo hay opción de hacerlo vía email o por número de teléfono, ¿vale? Por número de teléfono, si os fijáis, pues no funciona. Por lo tanto, solo os queda la versión mail. Igualmente, yo os hubiera dicho que no pongáis nunca por número de teléfono. Entiendo que esta opción solo estará disponible para el mercado chino, que es de donde sale esta aplicación, probablemente. Si queréis habilitar la doble autenticación, utilizar una cuenta de mail que no sea una principal o importante, por lo que os pueda llegar, que no debería llegaros nada, porque es una aplicación autolojada, pero nunca se sabe. ¿Vale? De momento lo vamos a dejar desmarcado para no complicarnos durante este directo. Tenéis más opciones. Inicio de sesión con terceros, con otras aplicaciones. Os podéis loguear con Google, con Facebook, con GitHub. Por defecto, yo lo voy a dejar todo desmarcado, así como el registro de usuarios ya me está bien que esté así, porque no quiero que nadie se registre. Si alguien llegase al portal, que nadie pueda registrarse. Le debemos aguardar. ¿Vale? Tenéis ajustes de subidas de descargas, configuración... Bueno, en fin, tenéis un montón de cosas. ¿Vale? Por ejemplo, la fecha. Pues yo la fecha, día a día, mes, mes, año a año. Bueno, así, me gusta a mí. Bueno, esto, dedicad un tiempo para revisar toda esta configuración. Tenéis parte del gestor de menú. Pues bueno, todo esto es algo que tendríais que ver. Esta sección aquí que pone CodeCloud, que es esto de aquí, que nos lleva a su portal web de CodeCloud, que no deja de ser, pues, tal. Yo lo voy a eliminar, porque no lo quiero para nada. ¿Qué más? El desktop, el explorer, todo esto lo voy a dejar. El editor, lo vamos a dejar. Vale. Gestión de notificaciones, podéis agregar y podéis configurar lo que vosotros veáis. Tenéis toda la parte de gestión de usuarios. ¿Vale? Aquí está el nuestro, el administrador de sistema, que es el que venía por defecto. Ya veremos qué es luego este departamento, que es como esta carpeta colaborativa llamada Group. Tenéis gestión de roles, tenéis gestión de derechos, luego tenéis la parte de almacenamiento. Si os fijáis, al menos en el idioma español, toda esta sección, todo este recuadro de aquí, no se puede expandir, ni tan siquiera cuando expandimos la ventana tamaño completo. Eso significa que el, el, todo, todas aquellas palabras, toda aquella parte que no cabe en la línea, porque aquí debería poner departamento y gestión de miembros, la palabra miembros no cabe, excede y pasa a la línea inferior, con tan mala parte de que la línea inferior coincide con departamentos y usuarios y se os solapa. Y esto pasa en algunos sitios. Pues bueno, no es algo que haya, que haya solución, lo único, pues bueno, guiaros un poco por los iconitos, ¿vale? Y no, tampoco os costará mucho haceros a esto. Como venía diciendo, tenéis toda la parte de almacenamiento, de archivo, gestor de copias de seguridad, ¿vale? Gestor de compartir, informes, clientes y aplicaciones, tenéis configuraciones propias para montar webdab, bueno, tenéis diferentes historias aquí. Tenéis aplicaciones, ¿vale? Todas las, el centro de complemento serían las aplicaciones, todas estas son las que vienen ya habilitadas e instaladas, veréis, pues que algunas, como por ejemplo el lector de PDFs que viene integrado, pues con letras en chinito y demás, esto va a ser así, ¿vale? Lo vais a ir viendo de vez en cuando, tampoco es que sea muy preocupante, pero por ejemplo, si le diésemos a aplicación ligera, aquí ya veis que las aplicaciones ligeras, como la de Trello y demás, pues ya todo viene bastante en chino, porque el desarrollo de estas aplicaciones suele ser para el mercado chino mayoritariamente, ¿vale? Pero, como os decía, esto tampoco es algo que necesitemos. Tenéis toda la parte de seguridad, de warning estatal, gestión del servidor, tareas programadas, gestión de tal. Bueno, esto es algo en lo que podéis invertir algo de tiempo en mirároslo y en dejarlo a vuestro gusto. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, lo primero que vamos a hacer va a ser un poco tomar un poco de contacto con este escritorio que estamos viendo. Como os comentaba, el botón derecho funciona en CodeCloud, dentro del navegador, ¿vale? Permitidme que lo voy a poner a pantalla completa, de momento, para que lo veáis más grande y puro todo. El botón derecho funciona, ¿vale? Tenéis por ejemplo la configuración del papel tapiz, que sería el fondo de pantalla, pues podéis seleccionar el que queráis, o por ejemplo voy a seleccionar este. Podéis eliminar iconos, en este caso, solo estos dos porque son aplicaciones podéis eliminarlos, ¿vale? El resto, si venís a configuración de aplicación, podéis deseleccionar a aquellos que nos interesen. Yo deseleccionaré estos porque son cosas que no veremos en este vídeo ni que tampoco me parecen interesantes. Y lo dejaré a la mínima expresión, para abrir el explorador de archivos, la papelera de reciclaje y la configuración. Sí, papelera de reciclaje. Ya sabemos que en un write no hay papelera de reciclaje, como todo buen linux que se precie. Sin embargo, tenéis un plugin que os activa una. Codebox, por defecto, en su sistema, en lo que es esta aplicación, contempla la papelera de reciclaje. Por lo tanto, todos aquellos archivos que eliminéis, vendrán a esta papelera. Y podréis restaurarlo, restaurar de manera individual o todo, o eliminar todo por completo o vaciar la papelera de reciclaje, ¿vale? Que es lo que voy a hacer ahora y ¡pum! Se acabó. Antes de entrar un poco más en materia, otras cosas que podéis hacer. Podéis poneros un logo, por ejemplo. ¿Vale? Ya habéis visto con dónde he clicado todo eso. Yo voy a seleccionar este porque me hace mucha gracia. Yo soy muy pirata, ya tenemos nuestro logo, ¿vale? Aquí tenéis más opciones que son del propio usuario, pues si queréis que la vista sea de Windows o tipo Mac. Por defecto, ¿vale? Si ponéis Windows, os aparecerá en el botón de minimizar, maximizar o restaurar y cerrar arriba de las ventanas a la derecha si ponéis Mac en el lado contrario. También podéis escoger el estilo del tema. Por defecto os sale en automático, coge el de vuestro sistema, el de vuestro navegador, pero podéis poner el modo claro, modo oscuro, lo que vosotros queráis. Si clicáis y no en automático, el color oscuro os permite también utilizar diferentes degradados, ¿vale? Esto ya aquí tenéis paleta para haceroslo vosotros a vuestro gusto, ¿vale? Ya os digo, el color claro no tiene, en automático viene por defecto, en color oscuro podéis elegir, ¿vale? Yo voy a dejar este negro que ya me está bien. Vale. Volvemos al escritorio. Más cositas que tenemos. Tenemos toda esta barra de aquí abajo, ¿vale? Que ya habéis visto que es donde se minimizan las aplicaciones. Tenemos aquí el típico botón igual que en Windows que es para minimizarlo todo, ¿vale? Y volver a Windows. Tenéis este botoncito que es el de información, que es poco útil, y un reloj que lo podéis cerrar a vuestro gusto. Yo lo voy a dejar porque no hace nada. No me importa tenerlo, ¿vale? También lo podéis mover. Vamos a entrar ahora ya un poco en materia, ¿vale? Y si bien hablábamos de que la aplicación que os iba a comentar con Codebox sobre el sistema de archivos, ¿vale? Es donde vamos ahora mismo a profundizar. Por defecto, todo usuario, cuando creéis un usuario, tendrá su espacio personal y se creará con estas cuatro carpetas. Estas cuatro carpetas, vosotros en la configuración podéis decidir que no sean, que no se creen, que sean diferentes, etcétera, etcétera. Con esto podéis jugar, ¿vale? Pero esto, este espacio personal, va sobre el almacenamiento local. Almacenamiento local, que no deja de ser esa carpeta HTML que va dentro de la AppData. Esto ahora mismo, todas estas carpetas están atacando a MNT, Cache, AppData, el nombre de vuestro contenedor que le hayáis puesto, por defecto Codebox, HTML, lo que sea, ¿vale? Dentro estaría toda esta información. Vale. Pero, ¿qué pasa? Que en esa ruta no es donde tenemos el resto de informaciones. No aparecen los discos del array, no aparecen otros pools de discos. Y eso, en efecto, es así. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer para, dentro de Codebox, poder visualizar todas esas carpetas? Pues en este caso, vamos a salir de la pantalla completa. Lo vamos a dejar esto. Lo vamos a cerrar. Vamos a volver aquí, a nuestro servidor, y le vamos a dar a editar. Igual que tenemos este share, que apunta a dentro de nuestro AppData, que es esa carpeta del espacio personal, lo que vamos a hacer es crear una nueva ruta. Y en este caso le vamos a dar a agregar otra ruta. ¿Vale? A esta ruta le vamos a poner un write. La ruta del contenedor va a ser var www. Esto no me lo estoy inventando, es la ruta de dentro del contenedor. ¿Vale? Y aquí le vamos a decir un write. ¿Vale? Y vamos a atacar, esto va a atacar a MNT. Disculpad. Sin el corchete. Le vamos a dar agregar. Y aplicamos. Ya está ejecutado. Perfecto. Súper rápido. ¿Qué vamos a tener con esto? ¿Vale? Esto ya lo tenemos recargado, no me he pedido usuario porque en Firefox me ha guardado toda la información de la cache. ¿Qué vamos a tener con esto? Pues que cuando accedamos ahora a MyComputer, por defecto, nos aparecerá el mismo almacenamiento local que apunta sobre la carpeta esa de codebox.html en el AppData, lo que es el propio contenedor, pero ya nos aparecen todos los discos que tenemos, que son los 6 discos, en este caso, que yo tengo en el array, que son del disco 1 al 6, los de paridad nunca los vais a ver porque no son discos que se puedan gestionar. ¿Vale? Es un sistema propio. Y este pool de dos discos, de discos caché, ¿vale? Este también lo vais a tener. ¿Vale? Bajo un write barra caché. Pero yo he hecho en falta, pero yo he hecho en falta, ahora mismo, esa carpeta user para acceder a todos los shares que ataquen, por ejemplo, al array. Para poder llegar a esas carpetas, lo que vamos a hacer va a ser configuraciones del equipo, vamos a venir a almacenamiento, gestión de archivos, bueno, gestión de almacenamiento, y vamos a agregar uno nuevo. Aquí si os fijáis podéis agregar un almacenamiento local o podéis añadir un FTP, un WebDAB o servicios como un AUS o otro tipo de archivos. No está Google, cosa que no me extraña porque esta aplicación, como venimos diciendo de China, y no tiene muy buena relación, que digamos. Lo dejaremos en local, y aquí, ¿qué vamos a añadir? Pues vamos a añadir esa carpeta user que a nosotros nos interesa. La vamos a llamar user. Por defecto, es verdad que aquí te está diciendo, aquí nos está pidiendo, ¿no? El almacenamiento que tiene, pues este, es lo que vamos a conectar en local, en mi caso, por ejemplo, mi array es un tera y medio, la caché son 500 gigas, bueno, yo lo voy a definir en un tera y medio, ¿vale? 1500 gigas, esta unidad no se puede modificar, y vamos a explorar, y por defecto lo hemos puesto en var www, esta sería la carpeta de on rate, que es la que hemos conectado, y aquí lo que tenemos son todas las carpetas, así como todos los discos, etcétera, ¿vale? Yo voy a seleccionar la de user. ¿Por qué la de user? Porque dentro de user tenemos todos los shares que ataquen al array, como así, los pools, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí, bien puestecito, y le vamos a dar a guardar, ya lo tenemos. Ahora si os fijáis ya os aparece users, ¿vale? Cuando cliquéis os aparecerá pues el app data, system, que son carpetas que atacan al pool caché, ¿vale? Dentro app data encontraríamos codebox, que es la carpeta de que mantiene este contenedor, dentro de system, si tuvierais máquinas virtuales también aparecería, pero si no tenéis el docker.img, y una carpeta media, en mi caso media, que es una carpeta, un share, que tengo creado dentro del array, ¿vale? En esta carpeta, tengo esta carpeta, esto lo voy a eliminar, que no lo quiero para nada. Tenemos esta carpeta ISOs, que yo ya la tenía creada, donde tengo pues ISOs de Linux, y no es broma, son ISOs de Linux, ¿vale? Ya las tengo cargadas para poder enseñaros y hacer pruebas. Hasta aquí todo bien, porque ahora con codebox lo que hemos conseguido es tener esa gestión del sistema de archivos de un write de una manera bonita, como en un sistema operativo, como en un Windows, como en un Linux, como en un Mac. Podemos, con botón derecho, podemos crear carpetas, podemos subir archivos, también tenemos botoncitos por aquí, subir archivos o subir carpetas directamente, podemos hacer descargas directamente desde el navegador, ¿por qué? Porque al final esto, ahora mismo estoy en local, pero si estuviésemos fuera, estuviéramos en, no sé, en el trabajo, en una segunda residencia, en cualquier lado, y tenemos acceso a un ordenador, podemos acceder aquí, y podemos acceder a los archivos, podemos descargarlos, gestionarlos, renombrar, lo que nosotros queramos, básicamente, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, pues tenemos aquí la carpeta de Ubuntu, tenemos aquí la de Zorin, por ejemplo, yo aquí en Ubuntu tengo las versiones 22, tengo la versión de escritorio y la versión server, yo tengo por aquí en descargas, tengo la versión de escritorio, por lo que no la voy a volver a subir, lo que voy a hacer, quiere decir, dos veces, voy a eliminar esta, y lo que os voy a enseñar ahora es, es uno de los grandes atractivos, podéis arrastrar, es decir, se añade esta funcionalidad dentro de vuestro codebox a la opción de darle directamente a subir, que os abriría esta misma ventanita, seleccionar archivo, exploráis en vuestro ordenador, seleccionáis el archivo y empieza a subirlo. Arrastrar es lo que le da la, es una de las grandes ventajas de poder gestionar el sistema de archivos de un RAID, cómodamente desde cualquier ordenador, cualquier sistema operativo, ¿vale? Y eso es gracias a que esta aplicación, sinceramente, para mí está muy bien hecha, está pensada. Vamos a dejar que esto se vaya subiendo, por defecto, pues ya veis, yo ahora mismo estoy conectado, haciendo esta prueba, estoy conectado por wifi, hoy no tengo disponibilidad de cableado, probablemente esta velocidad sería mayor, pero aún así, estando conectado por wifi, pues bueno, está subiendo a una velocidad que está bastante bien, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí, que se vaya subiendo, ¿vale? Y vamos a seguir viendo otras cositas. Pues vamos a ir para atrás. Vale, dependiendo del uso de los discos, pues ya habéis visto que a veces puede haber un poco de lag, pero no es, no es preocupante. ¿Qué podemos hacer con estas carpetas, no? Ahora ya vendría, ahora que ya habéis visto, pues que se pueden crear carpetas, que se pueden subir archivos, ¿qué podemos hacer con estas carpetas? Obviamente estamos gestionando directamente nuestro Unride, eso nos da un amplio abanico, pero si ese amplio abanico que ya tenemos, además podemos añadirle las funcionalidades de compartir, que es algo que viene estando muy demandado, pues la cosa va mejorando sustancialmente. ¿Cómo se comparte en Codebox? Os preguntaréis. Pues, súper sencillo. Seleccionáis el contenido que queréis compartir, habéis visto que la ventanita se ha cerrado porque ya se ha subido el archivo, ¿vale? Solo vamos a revisarlo, pues está aquí. Y esto, que está aquí, está ya en nuestro servidor, sin más. ¿Vale? Vamos a volver a ISOs. Y ahora voy a compartir. Voy a compartir, por ejemplo, esta carpeta. Botón derecho, enlace externo compartido o, si clico, lo tengo también aquí, ¿vale? Y se nos abre esta otra ventanita. Esta otra ventanita, voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? Nos va a dar una URL, que en este caso es local. ¿Qué significa esto? Que esta opción de compartir no nos va a dar resultado si nuestro Codebox no está tras un proxy inverso o la persona a la que le estamos compartiendo el contenido tiene nuestra propia VPN. No veo por qué una persona tendría que tener nuestra propia VPN. Es bastante absurdo. Pero sí poder, a través de un proxy inverso, darles una URL de compartición, en este caso, adecuada. Para ello, le vamos a dar a cancelar compartir, ¿vale? No la voy a compartir de momento. Vamos a hacer aquí un salir, ¿vale? Locky Files, cierro. Y yo, que esto ya lo he preparado antes, ya tengo esta IP y el puerto de este Codebox, ya los tengo expuestos a Internet. En este caso, vendríamos a la URL, Locky Files, lo he llamado, no me he complicado la vida, con nuestro dominio, ¿vale? Y ya veis que Codebox yo ya lo tengo tras un proxy inverso. Haríamos login y aquí lo tenemos. Aquí tenéis, tras un proxy inverso, Codebox. Sencillo, muy sencillo. No vais a tener ningún tipo de problema. Volvemos a abrir la carpeta, volvemos a User, dentro de Media, ISOs, y aquí la tenemos, la carpeta de Thorin OS. Muy bien, pues vamos a hacer ahora la compartición. Le daríamos a enlace externo compartido, esto lo vamos a hacer un poquito más grande, y ahora si os fijáis en compartir enlace, ya sale el dominio con toda la ruta y demás, ¿vale? Con esto, si lo copiamos y se lo pasamos a quien sea, ya podrán acceder dentro de Thorin, de esta carpeta Thorin OS. ¿Cómo funciona exactamente o qué opciones tenemos de compartir? Aparte del enlace, podemos generar una contraseña. Podemos escribir la contraseña a nosotros, por ejemplo, esta, ¿de acuerdo? O podemos generarla, que nos la genere el propio Codebox. Por defecto, si veis, las contraseñas que genera son cortas. No lo sé, no lo he sabido encontrar, si esto es algo que se pueda cambiar en los parámetros de Codebox, ¿vale? Que esta generación sea más larga. Pero como tenéis siempre la opción de escribir aquello que vosotros queráis, ¿vale? No vais a tener ningún problema en pasar con, o sea, en compartir con contraseñas largas. ¿De qué os favorece el poner una contraseña? Es un método más de seguridad a la hora de compartir archivos. Puede haber personas que puedan tener el enlace, pero no la contraseña, no podrán acceder a esa carpeta que estáis compartiendo. Pues es añadirle un puntito de seguridad más. En este caso, no se lo vamos a poner todavía. Os voy a enseñar todas las opciones y vamos a ver cada caso. Esto es la configuración básica, pero si vamos a la configuración avanzada, nos permite una serie de settings más. En este caso es cómo queremos compartirlo, pues viene por defecto el nombre de la carpeta. Si fuese un archivo, aparecería el nombre del archivo. Eso lo podéis modificar. Yo lo voy a dejar así, porque ya me está bien. Podéis hacer que solo se pueda compartir esto con usuarios registrados. Es decir, usuarios que vosotros hayáis creado dentro de este entorno de Codebox y le hayáis pasado a esa persona pues un usuario y una contraseña. De tal manera que aquí le añadís otro punto más de seguridad. No es un problema compartir con usuarios registrados, además de que haya contraseña. Ambas pueden estar activas a la vez y ambas serán un requerimiento. Lo veremos también. Podéis poner un tiempo de expiración a esta compartición. Pues yo que sé, le puedo poner mañana a esta misma hora y serán 24 horas. Pasadas 24 horas, quien no haya accedido ya no podrá acceder. El punto de compartición desaparece. Esto lo voy a deshabilitar, porque no me interesa ahora mismo. Y luego tenemos otras opciones que son ya sobre los permisos que esa persona a la hora de compartir va a tener sobre el contenido compartido. Por defecto, todo contenido compartido va a ser descargable. ¿De acuerdo? Pero, si vosotros marcáis la opción descarga, que sería como redundar lo redundado en realidad, lo que os dice Codebox es cuántas veces queréis que se descargue ese contenido. Si vosotros ponéis una vez, pasada una vez, es un condicionante, por lo tanto, este punto de compartición va a dejar de estarlo. Esa carpeta ya no va a estar compartida. De tal manera, si queréis o tenéis interés en solo compartirlo una sola vez y si lo pasáis a una persona y esa persona os dice no puedo, es que alguien nos ha sniffeado. Es el enlace, la contraseña, lo que sea. es una manera también de saber si hay alguien más entre tú y el otro usuario al que le estás compartiendo. Es una garantía también de que si solo se comparte una vez, pues que esa persona obtenga el enlace, tenga el contenido, lo pueda descargar y se mantiene limpio o seguro el entorno. No lo voy a marcar. Permitir subir. Por defecto, cuando tú compartes una carpeta, esa carpeta es carpetas, subcarpetas y archivos de manera recursiva que hay dentro, pero no te va a permitir subir archivos a esas carpetas. Existen diferentes métodos de compartición. Existe el usuario que quiere compartir un archivo o una serie de archivos con una persona para que se lo descargue o compartir una carpeta vacía que sea un espacio de trabajo y decirle este es tu espacio para que subas los archivos de un proyecto, por ejemplo. Pues creas una carpeta que esté vacía, compartes esa carpeta y marcas la opción de permitir subir. De tal manera que esa persona que esté detrás y que tenga ese enlace compartido va a poder subir allí los archivos y tú los vas a poder coger. ¿Vale? Es una manera de transmitir archivos. Lo vamos a dejar por defecto para que lo veáis. Y luego están las opciones propiamente para restringir más todavía. Podemos restringir la vista previa. ¿Qué significa la vista previa? Pues si compartes automáticamente una imagen, solo una imagen o un vídeo y no marcas esta opción, esa imagen y ese vídeo cuando tú abres el enlace lo vas a ver. Sin embargo, si tú marcas esta opción lo que vas a ver es una ventanita en el navegador con un icono que te dirá descargar pero no verás qué es el contenido hasta que te lo descargues. De esta manera lo que evitas es que en una pantalla de una persona que pueda estar en cualquier sitio se vea una imagen que no quieras que la vea más que esa persona por defecto. Pues es una buena opción para securizar o quitarle un poco de visibilidad al contenido. Tampoco la voy a marcar porque es una carpeta no tiene sentido. Y por último deshabilitar descargas. Como os decía por defecto todo contenido siempre a menos que marquéis esta opción será siempre descargable. Si no queréis que esa persona lo descargue solo vea el contenido tendréis que marcar deshabilitar descargas. Y por defecto esta opción para número de veces de descarga ya nos deja seleccionarla porque ya no tiene sentido. ¿De acuerdo? En este caso ¿qué tendríamos con todo esto? Pues una carpeta visible que permite subir archivos pero no permite bajar los que ya hay. Bueno es un tipo de configuración. Esto lo voy a desmarcar para poder ver la parte de las descargas. Le daríamos a copiar y guardar. Vale voy a salir de la pantalla completa un segundito y vamos a hacer ahora voy a abrir una ventana navegador privado vamos a venir para acá y vamos a abrir nuestro codebox aquí. Este enlace que no lo he copiado control c lo pegamos en un navegador en privado para que no coja las credenciales de mi codebox y lo que vemos es efectivamente como hemos marcado la opción de usuarios registrados nos dice lo sentimos este recurso compartido debe estar registrado como usuario para acceder. Vale y nos dice si queremos iniciar sesión sería ideal iniciar sesión para poder verlo pero no hemos creado todavía usuarios vale por lo tanto siempre que hagáis esto pues lo tendréis securizado vamos a quitarle ahora la disponible para usuarios registrados vamos a estirar esto le vamos a dar copiar y guardar vamos a volver a abrir el navegador en privado esto nos va vamos a tener que hacer esto unas cuantas veces vamos a abrir puede ser que haya cambiado el enlace disculpad porque he copiado el de antes vamos a copiar este vamos a venir a nueva ventana privada esto va a ser tedioso vale y ahora lo que vemos es que al quitarle la opción de disponible solo para usuarios registrados ya podemos verlo cualquier persona que tenga el enlace podrá verlo y que es lo que vemos la carpeta Zorinos como carpeta raíz porque es la que hemos compartido con todas sus subcarpetas vale porque ya os he dicho que es carpeta y de manera recursiva hacia abajo más todos los archivos que pueda haber dentro esto básicamente es el explorador de carpetas los archivos los veis desde la parte de la parte central que os permite subir archivos vale podéis darle a subir seleccionar archivos y subiréis archivos vamos a subir por ejemplo el icono de Zorinos vale ya lo tenemos aquí subido esto vamos a cerrarlo por aquí vamos a entrar a Zorinos la versión de 16 estamos en la versión pro vale y aquí lo tenemos automáticamente el archivo que esa persona nos ha subido vale lo podemos abrir y aquí tenemos el icono más cositas podemos descargar los archivos porque no hemos quitado la opción de descarga le damos a descargar y nos descargaría ese archivo a nuestro ordenador si cambiásemos y pusiésemos que no se permiten descargas la persona podría ver todos estos archivos podría subir archivos pero no podría descargárselos podría venir este botón no aparecería y arrastrar esto contra el escritorio no le funcionaría de acuerdo eso es importante que más cosas no se pueden hacer pues si os fijáis aquí que tengo abierto el explorador de archivos aquí mismo vale lo voy a hacer en grande vemos que cuando selecciono cualquier archivo puedo eliminar una persona que tenga un enlace compartido nunca va a poder eliminar que tampoco va a poder hacer crear carpetas la sección nueva carpeta tampoco aparece no puede modificar el árbol la estructura de carpetas creadas vale en ese caso ¿por qué? porque esto es una compartición no es una carpeta colaborativa que son cosas muy distantes diferentes perdón ¿de acuerdo? entonces bueno es algo pues que funciona vamos a volver a modificar el enlace vale vamos a dar aquí vamos a hacer esto un poquito más grande y vamos a ponerle bueno antes de esto para la siguiente prueba vamos a minimizar esto vamos a crear un usuario por defecto este usuario lo vamos a buscar en departamento y gestión de miembros departamentos y usuarios y le vamos a dar nuevo usuario vamos a crear un usuario que se llame test y de contraseña pues no me lo voy a complicar mucho ¿vale? nos va a dejar asignarle una cuota a ese usuario muy importante porque ese usuario también va a tener su unidad personal su escritorio sus documentos sus cosas que quiera subir entonces dependiendo del tipo de usuario le podéis dar una cuota en gigas mayor o menor según vuestras necesidades yo por ejemplo le voy a poner 50 gigas le voy a regalar a este usuario 50 gigas en mi servidor para que suba las cosas que necesita 100 gigas 100 gigas 1 tera 1 tera lo decidís vosotros de nuevo las unidades en este caso no se pueden modificar siempre irá en gigas hasta aquí todo bien porque no ha pedido correo electrónico importante no es necesario tenemos estos son los ajustes básicos si vamos a más configuraciones aparecen tres campos que son absurdos uno es si eres hombre o mujer pero si eres no binario de cualquier o como te consideres cualquier otro género pues no existes para los chinos o eres hombre o eres mujer esto es muy chino obviamente que puedas poner un teléfono móvil y un correo electrónico bueno yo no creo que todo esto sea para nada necesario nos lo podemos saltar cuantos menos datos podáis poner personales mejor no son necesarios y por último le podríamos ya dar a guardar y por último al crear el usuario nos aparece toda esta sección que es para que ese usuario tenga acceso a esa carpeta colaborativa en caso de que nosotros queramos vale tenemos todas las opciones pues este usuario es un usuario general no es ni administrador de departamento ni del sistema en este caso nos aparece por defecto como editor pero tenemos editar cargar espectador vista previa cargador propietario o invisible vale para que no vea esta carpeta group lo que sea de momento lo vamos a dejar tal como viene esto lo veremos más adelante vale ya tenemos el usuario creado el usuario test vamos a volver a abrir una ventana en privado la vamos a justificar aquí vamos a venir a nuestro portal de codebox vamos a hacer login con el usuario vale me he equivocado con la contraseña vale perfecto y ahora lo que tenemos es que este usuario está accediendo a nuestra instancia de codebox en nuestro servidor con su propio usuario el que le hemos creado vale lo que va a ver es el escritorio al más puro estilo como el nuestro obviamente es un usuario general no tiene ningún permiso así escandaloso y demás por lo tanto tiene un escritorio sencillo puede hacer pues abrir las ventanas de igual manera tiene su espacio personal con esta cuota que vemos aquí de 50 gigas vale de las cuales se está ocupando cero vamos a ver que pasa cuando le damos a subir por ejemplo en documentos vamos a subir un archivo que es el mismo este de Ubuntu lo vamos a dejar subiendo para el usuario para ver como esta cuota pues asciende vale porque estos son casi 5 gigas veremos la ocupación aquí y mientras tanto nosotros a lo nuestro este usuario ahora tiene su propio portal y por lo tanto tiene esta carpeta colaborativa porque a este usuario no se la hemos invisibilizado vale antes de esto vale lo digo porque lo estaréis viendo aquí vamos a volver a nuestro codebox a esta carpeta de Zorin vale le vamos a dar a usuarios registrados vamos a generar una contraseña cualquiera vamos a hacer esto un poquito más grande vale ahora sí que le vamos a quitar deshabilitar descargas y vamos a copiar y guardar para que nos nos cambie el enlace vamos a hacer un control C vamos a abrirlo aquí vale el usuario como ya estoy logueado en esta otra pestaña pues ya no me ha pedido usuario y contraseña el navegador en privado ya la reconoce porque la tengo abierta pero me está pidiendo la contraseña es decir un usuario registrado si nosotros ponemos contraseña a una compartición vale también nos la va a pedir es indistinto a que el usuario esté registrado si yo le pongo una contraseña la contraseña me avisa vale y es la única manera de llegar por lo tanto tenemos dos pasitos que se necesita usuario y se necesita contraseña vale ¿qué tenemos? exactamente lo mismo de antes con la diferencia de que ahora le hemos quitado la opción de descargar ya no aparece descargar podemos subir archivos pero no podemos descargarlos vale por lo tanto esa opción que veíamos deshabilitar descargas funciona y funciona bien vale vale esto lo vamos a cerrar por aquí se está subiendo a verificar vale ya está subido vale esto vamos a redimensionarlo minimizamos vale y ahora aquí esto siempre hay que hacer un F5 porque esto no deja de ser un navegador y para que refresque pues la información pues siempre hay que actualizar vale test 4,7 gigas de los 50 ¿cuánto ocupaba este archivo? 4,7 gigas vale por lo tanto lo de la cuota funciona funciona bien vale vamos a hablar de la carpeta colaborativa visto como se comparten carpetas ahora vamos a hablar de lo que es una carpeta colaborativa al más puro estilo Dropbox o OneDrive por ejemplo o G Drive la única diferencia y lo digo desde inicio es que no vais a poder conectar estas carpetas colaborativas en vuestro Windows por ejemplo para que sean colaborativas sin la necesidad de Codebox Codebox al final tanto con la aplicación de escritorio o vía web a través del navegador es lo que es necesita de una aplicación no se integra dentro de ningún sistema operativo en este caso vamos a volver al usuario test y vamos a revisar esta configuración si quisiéramos tener un usuario que no viera esta carpeta colaborativa marcaríamos invisible guardaríamos vendríamos a este navegador actualizaríamos y como veis desaparece es decir puedo tener usuarios que no estén conectados a la carpeta colaborativa en este caso desaparece tiene el espacio personal y un colabora conmigo que es otra cosa no es esta carpeta llamada group carpeta que por cierto podéis la podéis editar y cambiarle el nombre a partir de ahora en vez de group que es el que viene por defecto pondremos carpeta cola colaborativa vale que es el nombre que le estoy dando tamaño del espacio podéis definir cuánto cuánto ocupa si lo dejáis en cero es esta carpeta puede crecer todo lo que quiera y más si le ponéis peso en este caso no os aparece pero como siempre viene todo en giga pues lo más probable es que sea en gigas vale y ahí lo tenéis vale ahora se llama carpeta colaborativa a la carpeta colaborativa este usuario test no tiene vamos a cambiarlo otra vez yo quiero que esta persona pueda verla y pueda subir archivos por ejemplo pues vamos a poner el de editar y carga cargador de archivos vamos a dar a guardar en teoría debería ser suficiente ahora ya se pone en azul ya tiene acceso a la carpeta colaborativa vamos a volver a recargar el navegador ahora tenemos la carpeta colaborativa vale y ya nos permite subir archivos que no nos permite descargarlos eliminarlos desestructurar las carpetas solo respetar lo que ya hay y subir archivos a esta carpeta colaborativa si queremos darle más permisos solo hay que ir editando el nivel de la autoridad de la operación como pone aquí vale pues si quiere que solo sea un espectador vista previa solo cargar e invisible ya hemos visto y si queremos que tenga control total es decir una persona de confianza que pueda eliminar introducir más carpetas modificarlas cualquier cosa le daríamos permisos de propietario en este caso si le damos permisos de propietario ya lo habéis visto que han aparecido automáticamente los botones que restan crear carpetas subir ya lo teníamos compartir descargar eliminar renombrar etcétera 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 ya sabéis son 10 usuarios máximo si necesitáis compartir o tener diferentes carpetas colaborativas que sepáis que hay otra limitación que es que solo podéis tener una carpeta colaborativa por instancia de codebox en la versión gratuita si le dieseis aquí a este simbolito de más para crear una nueva carpeta colaborativa os diría que lo siente mucho pero que esta versión free no puede con ello vale aquí lo tenéis carpeta colaborativa y aquí tenéis los 0 bytes de los 100 gigas que le hemos asignado que hemos deducido que eran en gigas esto es así vale se pueden deshabilitar usuarios vale los podéis eliminar hacer cosas de manera masiva bueno podéis hacer diferentes cosas vale esto ya al gusto o el uso de cada uno de vosotros si por ejemplo de esta carpeta colaborativa vamos a hacer una prueba vamos a subir un vídeo que lo he dejado preparado vídeo este de aquí es vídeo con música sin copyright descargado de youtube en formato mp4 lo voy a subir aquí y os voy a enseñar una cosa una cosa curiosa y peculiar lo primero que vamos a ver que como esto está dentro de carpeta colaborativa no va a ocupar cuota de los 50 gigas que le hemos regalado al usuario sino que va a ocupar cuota de la carpeta colaborativa de acuerdo esto es importante son cuotas diferentes en este caso estos 1,3 tienen que venir repercutidos aquí que actualizaremos para ver el cambio vale vamos a actualizar vamos a venir almacenamiento archivo gestión perdón aquí no aquí aquí vale aquí lo veis esto es porque no hemos metido el correo electrónico vale no os preocupéis aquí lo tenéis 1,3 gigas es el único archivo que hay ahora mismo en esta carpeta colaborativa yo si quisiera ir a buscarlo lo voy a ver me vengo a la carpeta colaborativa lo hemos metido dentro de pictures y aquí está cositas guays que tiene codebox fuera de todo lo que hemos visto hasta ahora para archivos que sean jpg bueno imágenes en su defecto incluso vídeos en mp4 cuando vosotros los compartáis si queréis compartir directamente un vídeo y que no se descargue pero que la gente lo visualice eso lo podéis hacer pero os digo tiene restricciones he probado hacer este proceso con archivos de vídeo tipo mob o mkv archivos ya pues más elaborados y no los reproduce codebox vía web de acuerdo pero si los mp4 en este caso lo que vamos a hacer es vamos a ponerle aquí no sé vídeo test le voy a quitar todo ese nombre tan feo vale le voy a decir que deshabilite la descarga no quiero que la gente lo deshabilite pero no le voy a poner la vista previa porque lo que quiero es que se vea el vídeo vía web vale ahora ya lo tengo compartido voy a seleccionar esto lo vamos a cerrar vamos a abrir otro navegador en privado vale aquí lo tenéis y ahora tras una breve pausa porque al final es un vídeo de 1,3 gigas este vídeo se va a empezar a reproducir ya veis aquí que aparece el vídeo test aparece lo de code aparece pues bueno compartido con el usuario el tamaño os aparece un poco de información sí que es verdad que sigue saliendo todo lo de codebox por todos lados os da enlaces y tal pero a pesar de todo esto y de lo chino que pueda ser el producto en sí tenéis una opción de compartir directamente un vídeo con una persona y que esa persona o personas de manera gratuita puedan verlo porque os habéis fijado que ha tardado un poco pero ya lo está reproduciendo es verdad es un mp4 no podéis compartir toda vuestra biblioteca de películas en mkv con subtítulos y demás no no se pueden ver eso sería ya bastante interesante pero no lo soporta pero vídeos personales o cosas grabaciones que hayáis podido hacer que queráis compartir pues bueno sabed que podéis hacerlo y como estáis viendo aquí se reproduce podéis pausar podéis cambiar el tema del volumen podéis adelantarlo a pantalla completa podéis cambiar la velocidad podéis ponerlo en loop que nos va a dar no aparece por ningún lado si si lo hubiéramos puesto el descargar te podrías haber descargado el archivo como no lo hemos puesto este archivo ahora mismo no se puede descargar de ninguna manera a lo mejor con algún programa de terceros puedes capturar el vídeo y descargártelo pero nativamente Codebox no te va a dar la opción de descarga lo cual pues es interesante y bueno hasta aquí un poquito esta aplicación tan interesante que hemos encontrado a través de Codebox sobre el sistema de ficheros interesante porque poder gestionar desde cualquier sitio en remoto todo tu servidor de Unray todos tus archivos compartirlos incluso tener una opción de colaborar con otras personas en un espacio definido por ti en tu servidor es algo que Codebox como habéis podido ver es muy sencillo es fácil todo usuario va a tener una curva de adaptación fácil a este sistema lo cual también se agradece no tener que explicar cómo funciona todo a nivel de seguridad hay puntos que estaría mejor mejorar la autenticación en dos pasos con un authenticator propio el de Google o el que os guste más en vez de que sea por correo que es un poco asquerosillo pero aparte de eso y por ser una aplicación china con esnifeadores de tráfico y teniendo en mi firewall todo dominio chino bloqueado esta aplicación de Codebox no le he encontrado ninguna limitación ni registros de tráfico sospechoso de que pueda estar enviando nuestros datos de manera descontrolada lo cual también se agradece es por lo que me animé al final a hacer este directo sabiendo que bueno las aplicaciones chinas pues pueden ser a veces un tanto complicadas ¿no? las políticas en seguridad europeas no son las chinas pero la verdad es que da para confiar no es nueva Codebox antes llamado Code Explorer lleva ya un tiempo en el mercado está bastante consolidado en otros mercados y yo creo que se le puede dar una oportunidad y nos puede facilitar la vida de una manera interesante hasta aquí este directo espero que os haya gustado que os haya parecido muy interesante creo que nos habrá dejado indiferentes como os decía al principio tiene virtudes tiene también sus desventajas pero creo que Codebox después de este directo tendrá un huequecito dentro de vuestros un rights seguramente muchas gracias y nos vemos en el próximo directo ¡Gracias!